Como pudimos ver, hoy tuvimos noche de eliminación en Yo Me Llamo 2023. Estuvieron peleándose un cupo más a la final, Rayan Castro, Rosalía, Miguel Bosé, Vicente Fernández, Karin León y Jessy Uribe. Sabemos que a Rosalía la sentenció Pipe, bueno, la semana pasada, el viernes, porque tuvieron cierto roce, pues supuestamente dice Pipe que Rosalía se le rió un poquito, que se le está burlando de manera sarcástica a muchos, incluso llegaron a la conclusión ese fin de semana de que Rosalía sería la eliminada. Ustedes me dejaron aquí los comentarios, yo también lo pensaba que pronto los jurados por esa actitud le iban a nominar, pero el día de hoy se lució, cantó la canción Otro Beso, esta que tiene Rosalía con su exnovio Raúl Alejandro, hicieron una compenetración muy bacana en el escenario, incluso llegaron a darse un beso, y obviamente pues también tuvo muy buenas afinaciones, estuvo muy precisa. Todos estos comentarios se los dijeron los jurados, pero aún así Rosalía no dejaba de tener miedo de caer eliminada, ya que obviamente cuando estaban dando el veredicto, el presentador Carlos Calero estaba bastante nerviosa, incluso se sorprendió cuando dieron el nombre del eliminado que era Jessy Uribe, pero muchos aseguran que ella estaba temblando en la tarima. ¿Qué opinan ustedes?